Cuando el jefe no está, todos se sueltan, se sueltan Hasta las doce del día, todos sacando la vuelta El psicogoyo, el DJ Rata, Moco, llegó, llegó Con el jueves, gualó, con el jueves, gualó Gualó, gualó Gualó, gualó El psicogoyo, enrolando la ceba DJ Rata, Moco, Pudo, quema, quema Dile no a Babilonia, dile no al sistema Gualó, el mané, gualó, gualó, gualó Gualó, el mané Gualó, el mané, bendiciones Pura bless, pura bless Para todos los hermanés que hasta ahora hacen cadena nacional De los fumetas ¿Dónde están los fumetas? Que levanten la mano La otra Gualó, ¿dónde están los fumetas? Gualó, hermano Ya estamos en el juez, gualó, con mi brother DJ Rata, Moco, Da House Repartiendo todo lo que es el THC El CBD La Juva Reis, un mané Estamos en tiempos de corrupción En tiempos de la suciedad De los cochinos que andan haciendo campaña Y que son puros mercenarios cochinos Que lo único que les interesa Son sus malditos intereses Entonces, hermano Estamos llamando a la conciencia colectiva Para que la inconsciencia no se haga Gualó Estamos diciéndole no a Chistema No a Babilón Estamos diciéndole no a la hermosilla Sí, al hermoso momento de fumar una rocita No a la corrupción Sí, al vacilón Gualó, 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 hermané Y hoy día en el juez, gualó, hermané Vamos a hacer algo hermoso Beautiful Realmente wonderful, hermané En el juez, gualó Sí Hoy día en la mañana La pensamos Dijimos ¿Qué vamos a hacer en el juez, gualó? Y nos fumamos un bastardo, hermano Un desayuno ¿Y qué te puedo decir, Rastamojo? Estaban de la implacable, hermano De la implacable Como zombies Entonces llegamos a una conclusión, hermano Rastamojo Indajau Atención, Fumera Porque hoy en el juez, gualó Te vamos a invitar a participar con una dinámica Entera, entera dinámica Para que pueda manifestarte Atención En el juez, gualó Te vamos a decir Una pregunta Una dinámica Que dice Dime La volada La volada De la inconsciencia De la inconsciencia colectiva Tratando de remecer Las neuronas Que tienen Adormecidos Nuestros sentimientos Y nuestras sensaciones Y por eso Después Compráis cualquier tontera Que te venden En la tele a color No sé No sé Hay pago, hermano De pavila De la inconsciencia Gualó Gualó, hermano Gualó Gualó Vamos a hacer lo siguiente Rastamojo Vamos a dejar el WhatsApp Y vamos ¿Qué hay que decir? Ah En el WhatsApp Del juez, gualó Dime Querí gualó Sin decirme Querí gualó Hermano Creo que la bocina Sin querer Ahora, hermano Uma Uma Dime Querí gualó Sin decirme Querí gualó Oh, hermano Marihuaniza Es la legal Igual Buena, buena, pelado Acá le hicimos Vamos a fumarlo Un bastardo Dime Querí gualó Sin decirme Querí gualó Dime gualó Sin decirme Sin decirme Querí gualó Pensé cómo Yo a veces me he como una olla. Oh, pelado, hombre, pasé de la salida en la costanera. Oye, desgraciado, te llevaste el fuego. Suele pasar, hermano, suele pasar. Hay cachado, Rastamogo, que hay unos que son manitos con velcro. Se quedan ahí y no lo sueltan, no sueltan el bastardo. ¿Para dónde corre el bastardo? ¿Para la izquierda? Hácele un bombero, hácele un bombero. Déjale, gualó, dime que eri gualó, sin decirme que eri gualó. Bueno, pelado, bolsita de 3.500, vamos a echar una yema de zaza. ¡Qué laca! ¡Qué laca! ¡Gualó, hermano! ¡Qué quiere, Tayarine! ¡Qué quiere, Tayarine! ¡Qué quiere, Tayarine! ¡Es malto, bajón, hermano! ¡Guau, que la vamos a pasar bien! ¡La vamos a pasar bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pégate en los dedos! ¡Ya vos, pelado, que corra, que corra! ¡Que corra, manitos con velcro! ¡Ja, ja, ja, ja!